Música Comenzamos para hacer esta crema de calabacín Vamos a lavar todas las hortalizas Y vamos a pelarlas Tengo media batata Que le dará un sabor medio dulzón Al ser poquita tampoco se va a notar tantísimo Pero en lugar de poner dos patatas Pongo media batata o una batata pequeña Y una patata Quitamos la piel, quitamos la piel del calabacín Y de la cebolla El calabacín Le quitamos los extremos Y voy a alternar Con la piel No le voy a quitar todas Sino que le voy a hacer así Raya sí, raya no Porque la piel aporta también muchísimas vitaminas ¿Vale? Así Bien, vamos a cortar En cuadraditos la patata Y la batata por sobre todo Que no quede muy grueso Para que se cocine rápido El calabacín se cocina rápido Entonces Cortamos En cuadraditos Pequeños Y el calabacín En rodajas Tampoco muy grandes Vamos a añadir En una olla Por empezar La patata Que es lo que más tarda En hacerse La patata La batata Y la cebolla La vamos a poner debajo El calabacín Como tenemos mucha cantidad Y no pongo mucha cantidad de agua Es decir Aquí en esta olla Habrá un litro Y doscientos mililitros De agua Un litro doscientos Entonces Ponemos abajo Lo que más tarda en hacerse Ya que el calabacín Con el vapor Se hace solo Ponemos al fuego Añadimos una pastilla De caldo de verduras Nos garantizamos De que Sea ecológica Para que no tenga Tantas grasas saturadas Y vamos a dejar A fuego lento Que se cocinen Las hortalizas Tapamos Para que el vapor Llegue a las puntas Del calabacín Y se vaya cociendo Y lo dejamos Cuando estén Todas las hortalizas Blanditas Lo retiramos Ya se han cocido Las verduras Y lo que vamos a hacer Lo dejé enfriar Un poquito Para que no se nos raje El cristal De la batidora Y lo vamos a añadir Todo En la batidora Jarra americana Para procesarlo No le hemos añadido Sal al agua Por tanto Le vamos a añadir Una cucharadita De sal Guardamos Un poco de caldo Que nos ha sobrado Que nos ha sobrado Al hervir Estas verduras Y vamos a procesar Añadimos Añadimos Una cucharadita y media De sal Y un chorrito De nata Esta nata Es ligera Tiene un 18% Solamente De materia grasa Es liviana Entonces le vamos a echar Solo un chorrito Ahí está Y seguimos Triturando La probamos Si le falta un poquito De sal Le agregamos Un poquito de sal Le ponemos Una pizca De pimienta Y lo que les decía Del caldo Era por si No le gusta La textura espesa Le pueden agregar Un casito de caldo En mi caso Está perfecta Ahora se las enseño Vamos a triturar Otra vez Para que la pimienta Se junte Esta Es la crema Que me ha quedado Ligera Ni muy espesa Ni muy Líquida Perfecta Está además Deliciosa Súper Súper Sana Y sabe Muchísimo A todas las verduras Que hemos añadido Que más le podemos Aportar Al cuerpo Que cosas Naturales Así que nada Espero que les haya gustado Esta receta Les mando Un besito Muy fuerte Para todos Desc biométicos Después Súper AS Desde Su Súper Por São Trabajo O Número Cas Pero As